poema inspirado por el oso.com recorriendo aquellos caminos hoy estoy senderos que aún al paso del tiempo guardará aquella historia de mi infancia aquella niñez y de aquella primera vez que tus labios besé cuando te susurraba palabras dulces enseguida te sonrías rojaba en aquel instante me apartaba para que te impactara no empalagara sinuosos caminos de espino y de chumbera de trigo y de lodacera en cutarra o a pie pelado recorriera sólo para mirar a mi montuna hermosa de piel canela sinuosos caminos de espino y de chumbera de trigo y de lodacera en cutarra o a pie pelado recorriera sólo para mirar a mi montuna hermosa de piel canela recuerdo a cada paso que doy momentos de mi campiña panameña y el olor del pastizal me hace mi corazón agitar recorriendo a cada paso que doy momentos de mi campiña panameña y el olor del pastizal me hace mi corazón agitar recorriendo aquellos caminos hoy estoy senderos que aún al paso del tiempo guardará aquella historia de mi infancia aquella niñez y de aquella primera vez que tus labios bese saludos a amigos si te gustó esta poesía inspirada por el oso punto com vamos anímate suscríbete a este canal no olvides activar la campanita de notificaciones para cuando el oso punto com suba un verso pensamiento o poesía y tengas el tiempo puedas saber gracias